Cuando sientas miedo, aquí estoy yo, cuando tengas penas, aquí estoy yo, si se nubla el cielo en tu corazón, yo tan solo quiero que sepas que estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo, en el fin del mundo, en cualquier rincón, hijo de mi alma, tú sabes que estoy yo.